La temporada vacacional de verano no ha sido buena para los deportes acuáticos en la bahía de Acapulco, informó Arturo Pantoja, Guatemala, presidente de la Unión de Sociedades Cooperativas en Vanguardia por el estado de Guerrero. Mira, la parte náutica y los servicios de playa han sido la renta un 20-30%, por ejemplo, ayer volamos un vuelo en paracaídas, un sábado, fin de semana volamos, este módulo voló un paracaídas, creo que el otro compañero voló dos, y así de manera palocina de cada módulo. Después del huracán Notis, las refacciones de las embarcaciones y motos acuáticas han incrementado su costo, lo que les deja un ingreso reducido. Los costos de la banana es de 150 pesos por persona, la renta de moto acuática de 800 para dos personas, y el paracaídas está en 700 pesos. Con información de Hugo Sandoval Alcaraz, RTG Noticias.